¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un asador y bueno pues, vamos a comenzar con las cosas que necesitamos primeramente, una parrilla ustedes pueden hacerla o ya la pueden comprar hecha les voy a enseñar este material pues solamente solera, de forma parada sobre un bastidor de tubular, soldado nada más este ya lo tienen hecho pero lo que vamos a hacer es la parte de la caja y vamos a poner la lámina a 16 centímetros de aquí para que nos dé espacio de meter el carbón o la leña este es otro material que les recomiendo, es rejilla de acero como pueden ver, si está bastante gruesa y le serviría mucho porque pues es muy barata para la parte de abajo utilice este pedazo de acero que lo corte de un tambo de los de aceite lo corte y lo puse a la medida del fondo y para reforzarlo lo voy a cruzar con estos cachos de cuadrado cuadrado, es cuadrado de un cuarto y bueno pues esas son las medidas de la altura que va a llevar la parte del carbón son de 16 centímetros el pasador tiene una medida de 40 centímetros por no, 80 de 40 por 80 rectangular y bueno ya después decidí poner los cuadrados de esta forma para aumentar la resistencia de la lámina aquí les voy a mostrar pues el proceso de lo que fue la parte de la soldadura simplemente se puntea la lámina porque si metemos cordones la lámina se pica y pues no agarra y de las otras partes si lo que son los cuadrados si se tuvo que soldar bien bien porque pues con el calor el acero como que se va debilitando y se va cayendo cachitos por eso le recomiendo soldar esa parte que va a sostener la lámina y así ya queda la parte de la caja una vez soldado de todas partes como pueden ver tratamos de dejarla lo más reforzada que se pudo lo que nos faltaría pues serían las partes de los lados la lámina que va a los lados eso pues ya le metimos ahí acero inoxidable fijado con tornillos de acero acero y así quedó pues lo que ya sería nuestro asador podríamos ponerle otra tapa de un lado y dejar el respiradero por el otro pero pues ya es a gusto de cada quien